Por eso te decía, viste que sigo en el sartán. Tremendo. Le quiero agradecer al jura. Otro día zafaste de casualidad, muy bien, 3 a 2. Yo en un momento cuando vi el 2 a 1 en contra, dije, chao, sos, olvídate. Ya te venía, te vi el jonca negro y el moño rosa del juego del calamar. Ya te vi, estaba poniendo el moño rosa. Yo no sé, ni ayer pensé que me iba a votar. Pampita también, nada. Y Jimena, que no me lo esperaba, me votó. Una alegría, gracias igual a todos. Si me iba ese día, me mataba, porque no me fui con una, no estaba con una gala que había explotado. Igual, si me voy algún día, quiero irme, como se fue Tapari, gran amigo. Tapari, tremendo. Gran amigo, gran amigo. Lo puse al administrador en agradecimiento porque desde que se sumó acá a la academia, le puso toda la onda a todos los compañeros, hizo un montón de amigos. Y bueno, siempre, en este momento ya cualquier eliminación, cualquier eliminación es difícil porque la verdad que fue un año maravilloso en lo social, en las amistades. Así que, bueno, ¿ahora a darlo todo? Vamos. Les quiero decir a los virtuosos que no vamos a bajar los brazos. Que despierten, porque esto es un reality, no es el Colón. Vamos, señoras.